Bienvenidos al futuro, DEX 21 LATAM, la semana digital virtual interactiva, exclusiva de la industria de gestión de servicios de TI. TI, gestión de servicios de TI, Big Data, robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, internet de las cosas, Service Desk, automatización robótica de procesos, servicios empresariales y mucho más. Webinars especializados, speakers de talla internacional, sponsors líderes en el mercado. DEX 21 LATAM, comenzamos. Ingeniera Angélica Guzmán es ITIL Managing Professional Transition en ITIL 4, con prácticas avanzadas de High Velocity, Customer Journey y Transformación Digital, PCI y Cyber Security. Cuenta con más de 18 años de experiencia, apoyando a grandes organizaciones en la implementación de buenas prácticas de gestión, hiperautomatización, seguridad y mejora continua a nivel Latinoamérica. Actualmente se desenvuelve como Country Manager en México de Ivanti. Licenciada Ingrid Rey, ITIL Managing Professional Transition en ITIL 4, Project Management Professional, Auditor CISA, CISM, COVID, Scrum Master Professional, EC Council CISO, Cloud Computing Professional, Certified Ethical Hacker y Auditor Líder ISO 27001 e ISO 20000, entre otras. Con más de 13 años de experiencia en implementación de mejores prácticas de gestión de servicios, mejora continua seguridad. Actualmente directora de Estrategia y Calidad de Servicios en B-Drive IT, responsable de asegurar la calidad de los servicios entregados a los clientes, evaluando y mejorando la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Actualmente directora de Estrategia y Calidad de Servicios en B-Drive IT, responsable de gestión de riesgos, control y mejora continua seguridad. Para ello, pues, vamos a estar aquí con el equipo de B-Drive IT. B-Drive IT es una compañía tecnológica que brinda diversos tipos de servicios orientados a comunicaciones unificadas, fábrica de software, operación de servicios a nivel de seguridad, red LAN, etc. Y también los vamos a estar acompañando, que somos un fabricante de soluciones orientadas a la parte de gestión y preautomatización de componentes IoT, laptops, servidores, componentes móviles, etc. Y a nivel de prestación de servicios de TI. Somos un fabricante muy posicionado aquí en México, reconocido por Landesk, la plataforma Landesk. Y hace tres años cambiamos de nombre. Vamos a darle el inicio a Ingrid Rey Carmona de B-Drive, empresa con la cual Ivante tiene una alianza estratégica para todo lo que es la prestación y operación de servicios de tecnología basado en las automatizaciones que puede brindar Ivante. La presentación y la presentación y la dinámica de esta va a ser que vamos a ver toda la parte de mejores prácticas, recomendaciones en todo lo que es gestión y experiencia a nivel de usuarios e hiperautomatización. Y vamos a finalizar con la presentación de mi lado en cuanto a temas relacionados a ejemplos prácticos de hiperautomatización e inteligencia artificial que se pueden aplicar para mejorar la experiencia de usuarios. Entonces, le doy la bienvenida a Ingrid. Gracias, Angie. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta ponencia y pues vamos a empezar. Bueno, hoy en día dentro de las organizaciones estamos muy enfocados en poder brindar servicios de mejor calidad y para ello necesitamos cumplir, consideramos con una cierta mezcla de factores, ¿no? Como pueden ser la hiperautomatización, procesos maduros y una agilidad de adaptación, ¿no? Que es una entrega resiliente. Esto lo que nos va a llevar es a lograr no solamente dar estos servicios de la mejor calidad, sino también con una mejor experiencia hacia los consumidores, ¿no? A la hora de estar entregando estos servicios. Y para entender un poquito más estos factores que estoy mencionando, vamos a entrar de lleno con la hiperautomatización. Según un estudio publicado por Gartner a finales del 2020, titulado Las principales tendencias tecnológicas estratégicas de Gartner para el 2021, la automatización pues se encuentra en el top 10, ¿no? De estas tendencias tecnológicas. Ahora bien, ¿qué es la hiperautomatización? La hiperautomatización es la idea de que todo aquello que se pueda automatizar dentro de una organización tiene que automatizarse, ¿no? Y esto pues ya es un medio en sí para la transformación digital. Y esto lo podemos lograr a través de diferentes herramientas como pueden ser la automatización robótica de procesos, machine learning, inteligencia artificial, que más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de la inteligencia artificial, ¿no? A través de estas herramientas, una vez que las tengamos trabajando en conjunto, vamos a poder lograr automatización de los procesos dentro de las organizaciones, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver qué es lo que necesitamos nosotros para poder lograr una adecuada hiperautomatización, ¿no? Aquí yo recomiendo que para poder lograrlo ocupemos nuestros principios guía, ¿no? De ETIL 4. Recordemos que son siete principios guía. El primero, pues hay que enfocarnos en el valor. Aquí es muy importante poder identificar primero el entendimiento de nuestro consumidor, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que tiene este consumidor acerca del valor? ¿Qué es lo que él entiende por valor? Y cómo a través del tiempo podría incluso llegar a cambiar. Hay que entender también qué es todo aquello que abarca la experiencia del cliente, ¿no? Y esto es importante tomarlo en cuenta en todos los niveles, ¿no? Aquí todos los involucrados en la entrega de los servicios deben de estar participando de manera activa, ¿no? Conocer quiénes son los clientes, vivir toda esta experiencia del cliente. ¿Por qué? A través de ello vamos a poder identificar cuáles de las actividades que realizamos en la organización son realmente las que están contribuyendo a dar el valor a los consumidores, ¿no? Cómo lo va a poder percibir. Después tenemos el principio de empezar en donde nos encontramos. Aquí, regularmente, cuando ya estamos en el camino de la hiperautomatización, es porque no estamos empezando desde cero, ¿no? Entonces, aquí es muy importante conocer cuál es nuestro punto de partida, ¿no? Evaluar qué con lo que contamos actualmente en la organización podemos ocupar, ¿no? Y esto, pues, lo vamos a lograr a través de la observación. Es bien importante el poder evaluar cuáles son los resultados que tenemos de manera actual, ¿no? Con nuestras métricas, obviamente. Y también poder evaluar cuáles son los riesgos a los que nos podríamos estar enfrentando a la hora de esta implementación. Nuestro tercer principio guía sería progresar de manera iterativa y con retroalimentación. Aquí es muy importante que no tratemos de hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Todo a la vez. Entonces, aquí, pues, estamos como muy animados ya en este proyecto de la hiperautomatización y queremos empezar a hacer todo al mismo tiempo. Entonces, hay que entender, sí, obviamente, el panorama completo. Pero lo necesario es que hay que ir progresando, ¿no? De manera iterativa, como lo dice el principio. Esto lo vamos a poder lograr organizando todas las actividades en secciones más pequeñas, ¿no? Y eso lo vamos a poder, lo que nos va a ayudar es a poder lograr completarlas de manera oportuna. En el caso de la hiperautomatización, podemos ir obteniendo productos mínimos viables, ¿no? Que esto lo vamos a usar para probar de manera muy rápida que lo que queremos lograr, sí lo podamos hacer, ¿no? Evaluarlo de manera cuantitativa, de manera cualitativa, ¿no? Y esto, pues, obviamente teniendo la retroalimentación adecuada, ¿no? Lo estamos logrando, qué necesitamos cambiar, si está contando con los requerimientos a lo mejor que se necesitan como parte del objetivo que queremos lograr, ¿no? Nuestro siguiente principio sería colaborar y promover la visibilidad. Aquí en este caso de la hiperautomatización es bien importante este principio. Hay que tomar en cuenta que para poder lograr estos objetivos, que ya están previamente definidos, requerimos información, requerimos comprensión y requerimos confianza. Aquí en el tema de la colaboración y la visibilidad es que cobra demasiada relevancia, ¿no? Cuando estamos hablando de colaboración, nos referimos a que vamos a escuchar a toda la organización, ¿no? Ver cuáles son los proyectos que pueden llevarse a cabo a través de la hiperautomatización, ¿no? Evaluarlos, ponderar cuáles son las ventajas que vamos a tener una vez que estas tareas repetitivas, pues, ya sean automatizadas, ¿no? Y una vez que eso lo logramos, pues, va a quedar espacio para poder tener ya tareas enfocadas en la creatividad o enfocadas en el análisis, ¿no? Entonces, bueno, para que esta colaboración funcione, es bien importante que haya transparencia, ¿no? Aquí es muy importante que compartamos la información y garanticemos que la información que estamos entregando se entienda, ¿no? Y con ello, pues, estamos promoviendo la visibilidad. Y les decía que es bien importante en el tema de la hiperautomatización, perdón, ¿por qué? Porque vamos a dar tranquilidad a los colaboradores, ¿no? De repente hay una idea por ahí, errónea, en donde dicen que la automatización va a quitar los empleos, ¿no? Lo cual no es cierto. Por el contrario, va a empoderar esos empleos, ¿no? Como les decía, vamos a hacer a un lado, en cuanto a las tareas, obviamente, de las personas, porque van a quedar automatizadas, todas aquellas tareas que pueden llegar a resultar en algunos casos incluso tediosas, ¿no? Entonces, eso va a lograr que ya la gente tenga espacio ahora sí para tareas, decíamos, pues, más de análisis, ¿no? Ya tareas a lo mejor a un nivel más táctico o estratégico. En nuestro quinto principio, pues, hay que pensar y trabajar de manera holística. Una de las claves del éxito de la hiperautomatización, pues, es que hay que implementar estos proyectos con una visión holística, ¿no? Esto, pues, hay que, ¿qué es lo que implica? Abarcar a toda la organización, en todos los departamentos, a todas las personas, ¿no? Es casi imposible pensar que podemos implementar la automatización en sí, ¿no? Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta todas las ideas, ¿no? Y que podamos definir cuáles son los beneficios que nos va a traer esta hiperautomatización a toda la organización, ¿no? No solamente a un departamento, a unas cuantas personas, sino, pues, a nivel de la organización. Nuestro sexto principio, mantenerlo simple y práctico. Aquí, como preparación de la hiperautomatización, es necesario validar cuál es la cantidad de pasos que vamos a seguir para poder lograr un objetivo. Entendiendo que lo mejor, pues, sería realizarlo en la menor cantidad de pasos posibles, ¿no? Entonces, eso nos lleva a eliminar todo aquello que, pues, no esté generando realmente valor. También hay que tomar en cuenta que este principio no solamente va a aplicar en preparación de la hiperautomatización, ¿no? Sino también a la hora de poner en práctica, ahora sí, todo el proyecto, ¿no? Porque vamos a estar asegurándonos que todas las cosas que estamos, o todas las actividades que estemos realizando, ¿no? Toda la información debe ser fácil de entender para todos los involucrados, ¿no? Esto va a ayudarnos a que la adopción del resultado también sea más rápida, ¿no? O sea, también casi transparente. Y, por último, pues, optimizar y automatizar, ¿no? Es muy poco probable que cuando estemos intentando llevar a cabo una automatización compleja, se logre el resultado deseado a la primera, ¿no? Para esto es necesario que tracemos un mapa de procesos, ¿no? Que ya están estandarizados, obviamente, claro, en la medida de lo posible. Y que también podamos hacer lo posible para agilizarlos y para optimizarlos. Para esto, pues, es necesario que sepamos dónde nos encontramos, ¿no? Para que podamos nosotros aplicar esas métricas o los indicadores de desempeño actuales. Y al final del proyecto, al final de las actividades, podamos evaluar si realmente estamos cumpliendo con los objetivos de optimización que se planearon al principio, ¿no? O que se plantearon desde el inicio. Aquí podemos concluir, ¿no? Que esta hiperautomatización va a brindar a todas las organizaciones beneficios importantes, ¿no? En cuanto a la integración de las tecnologías, como las que estábamos mencionando, robótica de procesos, una automatización robótica de procesos, machine learning, inteligencia artificial, ¿no? Y esto nos va a ayudar a que todos los procesos que se estén ejecutando dentro de las organizaciones, se pueda garantizar que sean más eficientes, ¿no? Y que tengamos también menos errores. Y también vamos a mejorar la relación con los colaboradores, ¿no? Como les decía, esas tareas repetitivas, pues, ya van a quedar automatizadas, ¿no? Entonces, de repente hay tareas que son tediosas, que ya también van a quedar automatizadas. Y eso, pues, nos va a dejar espacio para esta productividad, ¿no? Para la creatividad. Ahora, si en la siguiente, vamos a ver la inteligencia artificial, ¿no? Pues, de acuerdo con Gartner, la inteligencia artificial, pues, aplica análisis avanzados y técnicas basadas en la lógica. Esto, pues, ha incluido el aprendizaje automático para interpretar eventos, respaldar y automatizar decisiones y toma de acciones. Esa, pues, es la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, si lo vemos desde un punto de vista de la gestión de servicios de TI, esta aplicación de la inteligencia artificial en cuanto a las prácticas de gestión de servicios tiene un potencial enorme, ¿no? Entonces, será importante para la recopilación de los datos, ¿no? Acerca de los servicios que estamos brindando, acerca de los requisitos que los clientes están solicitando o algunos problemas por ahí que puedan presentarse ya de cara a los usuarios finales, ¿no? Y esto nos va a llevar a tener, pues, mejoras en el servicio, ¿no? Al poder recopilar toda esa información, procesarla y, pues, empezar a mejorar. Ahora, la inclusión de esta inteligencia artificial desde la perspectiva de la gestión de servicios nos va a permitir, como proveedores de servicios, utilizarlo para poder tomar decisiones, ¿no? Y estas decisiones, pues, ya van a estar basadas en datos que ya están apoyados en el reconocimiento de patrones, ¿no? Y eso, pues, va a estar recogido a través de diferentes canales o de diferentes sistemas. En la siguiente, vamos a ver que la inteligencia artificial, pues, nos va a brindar ciertas ventajas, ¿no? Ciertos beneficios en todas las prácticas de ITIL, ¿no? ITIL 4. Como pueden ser, pues, en la práctica de la gestión de la seguridad de la información, la gestión de conocimiento, la gestión de incidentes, gestión de eventos, gestión de problemas, gestión de solicitudes de servicio, desarrollo de software. Eso, pues, solamente por mencionar algunas, ¿no? Y en la siguiente, vamos a verlo ya desde un punto de vista más específico, ¿no? Ya abarcando ahora sí algunas gestiones en particular o algunas prácticas en particular, ¿no? Cuando hablamos de la gestión de incidentes, como sabemos, pues, esta gestión se centra principalmente en restaurar el servicio lo más rápido posible, ¿no? Entonces, aquí cuando empezamos a adoptar la inteligencia artificial, lo más usado es mejorar la categorización de un incidente, las prioridades o el reconocimiento de patrones en cuanto a incidentes más comunes. Y esto podremos tener como resultado, pues, una resolución automática de los incidentes, ¿no? Y eso también nos va a llevar a tener una mejor optimización, ¿no? En cuanto al personal y a dar respuestas más rápido, ¿no? Respuestas más ágiles. Ahora bien, existen herramientas de inteligencia artificial que pueden estarnos ayudando a identificar la solución de las fallas, ¿no? O, pues, hablando también un poco de la práctica de la gestión de solicitudes de servicio, identificar también esas soluciones, algunas consultas que nos quieran hacer los usuarios, ¿no? Y esto, pues, nos vamos a basar en un lenguaje simple, ¿no? Es importante que estas herramientas de inteligencia artificial, pues, se basen en el lenguaje natural, lenguaje simple, ¿no? ¿Por qué? Pues, primero, para poder identificar ya sea consulta, ¿no? Como decíamos en el caso de las solicitudes de servicio o un incidente, ¿no? Y eso lo que va a hacer es comparar con soluciones que previamente ya están almacenadas en la base de conocimientos. Y en algunos casos, pues, estas soluciones ya pueden ser automatizadas, ¿no? Entonces, eso lo que va a hacer es que reduce la intervención humana, ¿no? De los colaboradores. En otro ejemplo, pues, tenemos la gestión de eventos. Aquí, pues, la capacidad de reconocimiento de patrones, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial, se puede ocupar para analizar los datos y poder identificar estas tendencias, ¿no? Y esto, pues, nos ayuda a que incluso podríamos estar identificando problemas que antes no se habían podido identificar, ¿no? Aquí es bien importante la detección temprana, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener un enfoque más proactivo, ¿no? Que finalmente, pues, es uno de los objetivos de la gestión de los servicios en general, ¿no? Esa proactividad. La inteligencia artificial, aquí, en esta práctica de gestión de eventos, pues, nos va a ser ideal, ¿no? Para estar procesando gran cantidad de datos, ¿no? El poder estar identificando la correlación de estos mismos datos. De manera contraria, ¿no? Si ocupamos de repente la fuerza laboral para poder analizar esta misma cantidad de datos, probablemente, pues, se va a requerir un largo plazo de tiempo, ¿no? Y también, pues, con un éxito, a lo mejor, pues, un poco limitado. Entonces, esa es una de las bondades también de contar con inteligencia artificial. Decíamos que uno de los principales objetivos de esta práctica de gestión de eventos, pues, será la proactividad también, ¿no? La eliminación de interrupciones del servicio, ¿no? Y también proporcionar información que nos puede estar ayudando, ¿no? En cuanto al personal de los incidentes, de la gestión de incidentes, a poder identificar, ¿no? A poder corregirlos con una mayor eficacia. Y esto, pues, decíamos, con ayuda de la inteligencia artificial, porque podemos reconocer, o bueno, puede reconocer esta inteligencia artificial, los patrones, ¿no? Puede incluso evaluar si hay algún riesgo potencial, puede crear, categorizar, priorizar incidentes también, ¿no? Y esto, pues, nos va a ayudar a poder equilibrar las cargas de trabajo de una manera proactiva y en tiempo real, ¿no? Y eso, pues, también, por ende, a reducir cualquier problema relacionado con la capacidad de los servicios. Finalmente, en la práctica de Service Desk, ahí, pues, hoy en día nos podemos dar cuenta que tenemos, pues, ya más uso, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial. Y aquí, pues, nos va a estar apoyando directamente para la atención de los usuarios, ¿no? Mediante que, pues, el autoservicio, ¿no? Ya hay algunos sistemas por ahí como los chatbots, ¿no? En donde se pueden estar utilizando ya datos previamente recopilados de las prácticas de gestión de incidentes o de la práctica de la gestión de solicitudes de servicio, ¿no? Y aquí, lo que hace es que los chatbots, pues, los podemos estar programando para poder manejar ya ciertos flujos de trabajo, ¿no? Que ya tenemos definidos. Y aquí, pues, también es importante el lenguaje natural, ¿no? En estas conversaciones. Para que, en el caso de que un usuario realice alguna pregunta que a lo mejor no tenemos en nuestras tablas de reglas, el sistema lo que va a hacer, pues, es tratar de entender cuál es la intención del usuario, ¿no? Qué es lo que quiere preguntar. Y de esa manera poder proporcionar una respuesta más adecuada. En la siguiente diapositiva, pues, vamos a ver que será importante no solamente centrarnos en la tecnología, ¿no? También hay que centrarnos y concentrarnos en mejorar la cadena de valor, ¿no? Aquí, como definición, la cadena de valor, lo que va a hacer, como definición, es un modelo, ¿no? Un modelo operativo que va a describir cuáles son las actividades clave que son necesarias para poder responder la demanda, ¿no? Y poder facilitar la realización del valor a través de la creación y la gestión de productos y servicios. Eso como definición, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que dentro de las organizaciones se van a crear flujos de valor de servicio, ¿no? Para poder llevar a cabo determinada tarea, determinada secuencia de actividades que van a poder ayudarnos a responder a una situación en particular. Estas son combinaciones específicas, ¿no? De estas actividades o de prácticas y cada una va a estar diseñada para un escenario en particular, ¿no? Un flujo de valor podría ser, por poner un ejemplo, en un escenario en donde tenemos un usuario que necesita que se le resuelva un incidente. Entonces, este flujo de valor va a estar diseñado de manera específica para poder resolver ese incidente en particular, ¿no? Nos va a proporcionar una guía de cuáles son las actividades, de cuáles son las prácticas y de cuáles son los roles involucrados para la resolución de ese incidente, ¿no? Bueno, en la siguiente vamos a ver que para que una organización tenga éxito, pues debe de poder adaptarse a circunstancias cambiantes, ¿no? Esto es importante sin dejar de ser eficaz o sin dejar de ser funcional. Entonces, aquí también pues sería importante tomar en cuenta que va a haber cambios en los servicios, tanto los servicios que se producen, ¿no? O que, perdón, que se proporcionan y también en los servicios que pueden consumirse como organización, ¿no? También tomando en cuenta cambios de estructuras, cambios en las prácticas. Entonces, bueno, hoy en día podemos ver también que la TI es esencial, ¿no? Para todas las organizaciones. Y lo que se espera de la TI y de la gestión de TI también, pues es que sea más ágil, que se pueda adaptar de manera rápida en cualquier situación. Y esto, pues, es lo que llamamos que se supone una entrega resiliente. Entonces, pues nada más para concluir aquí, para poder mejorar la experiencia del usuario, nos damos cuenta que en realidad, pues sí se puede llevar a cabo, ¿no? Teniendo a mano herramientas de hiperautomatización, inteligencia artificial, centrarnos en la cadena de valor, ¿no? Tener también procesos de gestión de servicio maduros, ¿no? Y también esta agilidad de adaptación, ¿no? Sabemos que la adopción de estas herramientas no siempre se ejecuta sin problemas, ¿no? También podemos tener ahí algunos baches en el camino. Y eso no nos debe de hacer sentir mal, ¿no? Al comienzo puede ser así. Sin embargo, estos intentos fallidos nos pueden estar ayudando o aportándonos ideas en cómo poder mejorar, ¿no? Lo que debemos de tomar en cuenta es que el objetivo, pues, va a ser lograr mejorar esta capacidad en cuanto a la gente, ¿no? En cuanto a los humanos, para poder gestionar los servicios, ¿no? En toda la cadena de valor y de esa manera poder mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias. Por mi parte aquí es todo. Vamos a pasar con Angie y por ahí está una sección de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen alguna duda, pues, estaremos ahí felices de poderla resolver. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Y tal como lo comentó y como ustedes lo pudieron observar durante la presentación de Ingrid, las buenas prácticas recomiendan, después de hacer toda la parte de analítica, de entender el negocio y en qué nivel estamos, pasar a procesos de automatización, hiperautomatización, para garantizar no solo una prestación adecuada de los servicios, sino mejorar la experiencia de usuario, tanto interno como externo. Vamos a repasar brevemente conceptos claves y cómo lo vamos a ver automatizado. Vimos con Ingrid qué es la hiperautomatización, en donde consiste en incrementar esa automatización, teniendo como entrada, pues, aplicando inteligencia artificial, el aprendizaje automático que Ingrid lo mencionó muy bien en su ejemplo para interactuar fácilmente con el usuario y automatización de procesos de robótica. Cuando una empresa quiere buscar una ventaja competitiva y llegar a un nivel cuatro donde realmente empiece a mostrar ese valor y ese diferencial, no solo al usuario interno, sino al usuario externo, pues, debe llegar a una parte de hiperautomatización completa y autónoma, pasando por los diferentes niveles, en donde esa autonomía nos la da una autocuración, llamémoslo así, que es conocer, descubrir, saber qué tenemos o qué estamos administrando nosotros como áreas de TI y poder hacer una autorreparaciones antes de que se vean indisponibles los servicios, una autoseguridad o autoprotección de todos aquellos componentes que se pueden estar administrando desde cualquier periferia y el autoservicio, en donde, pues, para los usuarios es mucho más ágil toda la parte de interacción que se tengan con los sistemas y servicios que brinda la organización. Otro repaso de concepto de lo que también nos habla de esta parte de hiperautomatización es Zero Trust. Zero Trust es una metodología que surgió y que nació basada en no confiar, no confiar ni por defecto, no confiar en nada, no confiar en los usuarios de confianza, dar acceso seguro a datos privilegiados, a datos bien, digamos que, críticos para la organización, aplicar el mínimo de privilegios y monitorear constantemente actividades sospechosas para mitigar o reducir las fallas que se generen. Este principio es muy importante y viene basado también en estas buenas prácticas porque es garantizar la prestación de un servicio, pero siempre teniendo el balance de la protección y seguridad de la información, la protección de los datos de usuarios, toda la parte de GDRPR y validación de los dispositivos por los cuales se está ingresando algún tipo de servicio. El hecho de que hiperautomaticemos no quiere decir que desprotejamos a la organización y es por eso tan importante validar el dispositivo, validar el usuario y cuál es su contexto, qué va a poder hacer el usuario dentro de una organización, qué le vamos a permitir, qué le vamos a denegar y hacer un monitoreo constante. También es muy importante incluir dentro de estas prácticas de hiperautomatización el tema de parcheo desde cualquier punto, inclusive componentes IoT, cifrado de disco, saber si tiene la protección básica de un antivirus, desde dónde lo están ejecutando. Otro de los conceptos que también viene relacionado a esta hiperautomatización es la omnicanalidad en donde estos principios y todo lo que nos menciona ITIL B4 habla mucho de orientación al cliente. Muchos tienden a confundir qué es omnicanalidad y multicanalidad. La multicanalidad son múltiples canales de apertura para interacción para un servicio que abre la compañía y lo estamos viviendo ahorita, nos abren opciones por WhatsApp, nos abren opciones por chatbot, por la página, bueno, diferentes tipos de aplicaciones. Eso es multicanalidad. Omnicanalidad es una estrategia de garantizar una prestación adecuada del servicio y una experiencia de usuario para interactuar con un servicio sin importar el canal. Entonces, no importa por dónde yo esté consultando algo a la organización, mi experiencia en ese servicio va a ser exactamente la misma. Eso es lo que se busca garantizar con omnicanalidad y por eso es vital tener procesos hiperautomatizados que garanticen realmente una omnicanalidad y no simplemente sacar un montón de canales donde la experiencia va a ser muy diferente para los usuarios según el tipo de canal. Teniendo como entrada esta terminología, pues, cómo viene la aplicación de estas buenas prácticas que mencionó Ingrid a partir de una automatización en una plataforma en donde lo primero que se debe hacer es descubrir, tener una vista 360 de qué es lo que tenemos nosotros en cuanto a aquellos componentes que soportan los servicios sin importar la periferia. Insisto mucho en esto porque pues, la TI como nosotros la conocíamos cambió completamente y ahora pues, estamos hablando de interacción con componentes IoT, con dispositivos móviles, con conectores, con plataformas hacia ERPs, etcétera. Toda esta data y esta visibilidad la debemos tomar, reconciliar, sí, tener una visión única y posteriormente hacer un mapeo de esos servicios y cuando nos referimos a mapeo de esos servicios no estamos hablando de una simple CMDB, sino estamos hablando de las relaciones que tienen estos componentes con servicios cloud, con servicios SaaS que estén soportando de la organización, cómo está el flujo de comunicación entre ellos, cuáles son esas dependencias, criticidad, servicios que nosotros estemos virtualizando, cómo va todo este tipo de mapeo para ir empezando a tener una visión inicial de qué es lo que tenemos nosotros a nivel de servicios tecnológicos. Pasamos a la administración con esa vista 360, pues ya debemos empezar a gestionar este tipo de componentes, buscando que el servicio que se está brindando a los usuarios sea un servicio lo más positivo y una experiencia lo más placentera, digámoslo así, para el usuario y para ello es muy importante ejecutar tareas de automatización en donde revisemos procesos, temas de reboteo automático en las máquinas se aplica, aislamiento de nodos cuando de pronto se tenga algún tipo de vulnerabilidad, ejecutar scripts masivos en equipos o componentes, mantener todo nuestro ecosistema a nivel de componentes IoT, a nivel de componentes móviles completamente actualizados, estandarizados y con las políticas de seguridad de la organización, tener esa visibilidad y esa administración uno a uno de estos tipos de componentes, pasando y garantizando también una capa de seguridad en donde aquí viene mucho de la estrategia que les mencionábamos, es muy importante saber qué usuarios, qué accesos, qué permisos y qué privilegios tiene un usuario en la red, el Zero Trust Access Control es una primera parte de identificación y visibilidad, luego disminuir en lo más posible el tema de interacción con passwords que ya está demostrado que es una de las fuentes más grandes de vulnerabilidades que tienen las organizaciones, el hecho de disminuir esta interacción con passwords también nos ayuda a evitar que los usuarios se muevan de una forma horizontal dentro de diferentes recursos de la organización para poder generar ataques y generar suplantaciones y toda la parte que tiene que ver con detección automatizada de todas aquellas vulnerabilidades que se pueden llegar a generar en la organización en donde la hiperautomatización nos va remediando de forma automática este tipo de vulnerabilidades. ¿Qué buscamos con esto? Mejorar esa experiencia a nivel de servicio de empleados usuarios internos. Aquí ustedes pueden observar en este slide por ejemplo el qué tanto gestión de casos y de respuestas se va dando según el tipo de hiperautomatización. Cuando estamos hablando de una automatización entre comillas manual donde hay cierto tipo de workflows básicos una gestión básica de incidentes una base de datos de conocimiento muy plana no orientada a interpretar el conocimiento también y el lenguaje que usa el usuario el manejo de incidentes y resolución es bastante bastante bajo y es altamente costoso. Cuando ponemos algunos temas de automatización que es lo que normalmente tienen algunas organizaciones que es unos chatbots y unas bases de datos de conocimiento que entienden el cierto tipo de lenguaje usuario pues ya pasamos a estar resolviendo automáticamente un 30% de casos pero cuando ya nos vamos a una autonomía en donde pues aplicamos los conceptos de autocuración autoseguridad de autoservicio pues ya empezamos a una resolución del 70% o más de casos y que quiere que quiere representarnos esto lo que ustedes ven en la parte derecha inferior donde está nuestro ESH y IT es conocer y tener toda la visibilidad de todos los componentes que se tengan garantizar un compliance de esos componentes y acá este compliance hago una referencia muy importante porque muchas compañías están generando muchos más servicios en plataformas en sus e-commerce muchos más servicios digitales y es muy importante cumplir con normativas PCI es muy importante cumplir con las normativas de protección de datos como GRPR y es muy importante evitar colapsos o evitar interrupciones del servicio en esa compañía por no tener los criterios a nivel de tema de seguridad ¿no? viene hacia el lado derecho toda la parte de línea de negocio en donde pues este usuario cuando va a reportar algún tipo de solicitud pues ya se va a encontrar con una única línea para gestionar sus servicios de recursos humanos de facilities de legal etcétera un canal la ovnicanalidad un canal donde va a recibir el mismo tipo de servicio a nivel de atención pero pues basado orientado según el tipo de área la cual él está requiriendo y a nivel de automatización y boots para los empleados pues ya entregamos servicios automatizados de respuestas inmediatas respuestas de integración con el usuario boots o aplicaciones que se pueden ejecutar automáticamente cuando el usuario está requiriendo o reportando algo relacionado digamos que algún tipo de aplicación este es un ejemplo de este tipo de automatizaciones temas en integración a nivel de teams en donde se puede es un canal de apertura que da el cliente y este es solo un ejemplo ¿no? es un canal de apertura que da el cliente pero donde se están ejecutando automáticamente las soluciones o los parcheos de los usuarios ante algún tipo de amenaza o los reboteos o las instalaciones etcétera por una solicitud que vino de un usuario a través de ese canal la autocuración en lo que es la parte de un service manager de toda la parte de automatización de un service desk viene basada en algunos de los ejemplos que mencionó Ingrid ¿no? el usuario busca en su lenguaje cierto tipo de soluciones para el caso que se le está presentando y automáticamente el sistema con eso que buscó el usuario ya empieza a aplicar la solución el usuario tiene un sistema disponible y un servicio operando sin necesidad de haber digamos generado tiempo o una intervención adicional de una persona de TI para ese tipo de resoluciones otros ejemplos tienen que ver con automatizaciones por ejemplo para el autocategorización de las incidencias con el rutamiento automático de esas incidencias basado en los criterios del negocio más ubicación del usuario más impacto que pueda tener ese tipo de aplicación recomendaciones automáticamente para los agentes de cómo pueden resolver ese tipo de casos con boots y scripts automatizados para ejecutar ese tipo de acciones mantener una interacción activa esto hace mucha referencia a temas de chatbots de chatbots perdón y análisis proactivo de qué es lo que está ocurriendo en las máquinas para ejecutar soluciones de una forma preventiva proactiva antes de que ocurra con eso también estamos garantizando una alta disponibilidad de los diferentes servicios y aquí vienen otros ejemplos todos estos son ejemplos de automatización en donde si vemos poco espacio en disco pues hacemos una gestión automática antes de que se queden sin espacio si vemos que la batería el ciclo de la batería está a punto de finalizar pues previamente ya se está gestionando la garantía estos son ejemplos de automatizaciones tanto a nivel hardware como a nivel software en donde se detectan vulnerabilidades en los equipos vulnerabilidades a nivel de parcheo y son críticas pues se va gestionando automáticamente ese parche aplicando en los equipos antes de que ocurra alguna caída o afectación de un servicio importantísimo los temas de ubicación de los usuarios como nuestra periferia cambió al tener servicios desde cualquier lado a través de la nube entonces es muy importante que esta hiperautomatización vaya de la mano con una geolocalización del dispositivo para que automáticamente a través de procesos de inteligencia artificial se apliquen este tipo de soluciones teniendo en cuenta también la ubicación y las condiciones en las que está el usuario todo esto es una inteligencia aplicada a nivel de predictibilidad el monitoreo real el monitoreo perdón en tiempo real es importante para generar esta predictibilidad en a nivel de gestión de los componentes y cuáles son esos resultados para los usuarios ese panel único de todos los servicios esa visibilidad única de todo lo que se tiene a nivel de componentes servicios ojo importante que está en la nube cómo se está usando cómo hago una mejor gestión y optimización por ejemplo de ese licenciamiento y componentes que están en nube que esto es una parte muy importante a nivel de esa administración una administración cross sin importar la multiplataforma y una automatización a nivel de boots para que estos componentes tengan una alta disponibilidad para la prestación de los servicios viene otro de los resultados y es tenemos esa visibilidad tenemos esa gestión como nosotros estamos garantizando la seguridad y protección de ese entorno y aquí por ejemplo una fuente muy grande de ataques son los componentes IoT que no están parchados que tienen aplicaciones comerciales comunes de uso frecuente con una puerta vulnerabilidades gigante y pues nadie se preocupa por aplicarle algún tipo de parche a este tipo de componentes el tema pues de la autenticación y la mitigación en un 85% de sus riesgos y estas son las buenas prácticas a nivel de autoservicio que es ese descubrimiento conocer qué vulnerabilidades tenemos y parcharlas automáticamente en todo tipo de componentes todo el tema detección y protección hacia amenazas implementando prácticas como el control de aplicaciones de administración de privilegios para evitar que los usuarios también sean una fuente de generación de riesgos y amenazas para la organización esto al final lo que nos permite es una mejora total en el ambiente o en la experiencia a nivel de los usuarios en donde sin importar dónde estén ellos ubicados sin importar el dispositivo vamos a tener un acceso seguro a los recursos de las organizaciones van a poder tener una experiencia positiva y una experiencia muy olvidé la palabra una experiencia de mucha agilidad y de mucha interacción con la organización muy fluida perdón es la palabra una experiencia muy fluida con todos los servicios DTI garantizando entregarle a los usuarios el contexto con lo que ellos tienen que operar y anticipándonos a posibles fallas eventos o requerimientos que pueda llegar a generar el usuario este es la hiperautomatización con todos estos conceptos de cero y inteligencia artificial que permiten mejorar la experiencia de los usuarios con esto finalizamos les dejamos nuestros datos de contacto por si requieren más detalle los quiero invitar a nuestro stand en nuestro stand tenemos una demo de muchos de estos ejemplos de hiperautomatización a nivel de plataforma entonces los invito mucho a que pasen y vean la demo cómo interactúa el sistema y no sé el equipo de BP Gurus si nos da tiempo de preguntas me ayudan por favor o respondo cómo es la logística yo te la leo se las leo a ustedes y con todo gusto pues tienen el micrófono para que las puedan responder gracias Angie gracias Ingrid perfecto hay una pregunta José Manuel Padua la parte en dos vámonos una por una cuáles son las áreas de negocio en las que se pueden obtener beneficios inmediatos con la hiperautomatización la contesto a Angie si quieres adelante pues mira depende mucho del negocio a qué se está dedicando el negocio sin embargo ahorita en este ámbito de TI podría yo recomendarte o decirte que en las principales áreas donde se ve pues es en el service desk en la gestión de incidentes gestión de solicitudes de servicio problemas cambios todo lo que tiene que ver con esta entrega de servicios a ese nivel de manera inmediata puedes ver los cambios con la hiperautomatización sin embargo repito depende mucho a lo que se dedique el negocio y que es donde tú estés localizando cuáles son esas tareas que son repetitivas que quieras tú automatizar entonces depende también mucho de ello vámonos a la segunda parte mencioné algunos productos o servicios de mesa de servicio existentes en el mercado que apliquen inteligencia artificial chatbots voicebots omnicanalidad etcétera qué consejos por dónde nos podrían orientar en productos y servicios pues mira a nivel de productos pues obviamente debo mencionar el primero y es pues Ivanti Ivanti y por eso la invitación también que nos visiten en el stand y vean un poco más de detalle pues Ivanti es una solución que reúne todos esta esta aplicación de conceptos de un omnicanalidad de de inteligencia artificial y de hiperautomatización nosotros manejamos el concepto de neuronas en donde las 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 neuronas nos permiten saber qué es lo que estamos administrando y cómo empezar a ejecutar todo este tipo de automatizaciones de una forma predictiva basando en el monitoreo que nosotros hacemos también pues hay una invitación y la sugerencia que yo te podría dar como consulta fuente de consulta para ti es Forrester a nivel de aplicaciones líderes para todo lo que es implementación de CeroTros según donde lo quieras aplicar porque hay CeroTros para usuarios CeroTros para dispositivos redes etcétera Gartner también te da una visión importante de hecho nosotros mapeamos mucho Gartner con Pink Elephant en cuanto a recomendaciones de buenas prácticas y Gartner en temas de herramientas líderes para toda la parte de Enterprise Service Manager hiperautomatización y VM que es Unify Empower Manager serían las recomendaciones muchísimas gracias Angie Daniela Botero ¿cuáles son las ventajas de la implementación de la hiperautomatización? bueno pues hay algunas sí sí algunas de las ventajas la contesto es satisfacer a los empleados ¿no? o sea tenerlos también con una expectativa diferente porque estamos ayudándolos a trasladar todas estas tareas tediosas ¿no? a ya automatizarlas entonces eso puede también aumentar que estén más satisfechos que la capacidad en cuanto a la fuerza de trabajo también sea mejor ¿no? potenciar esa productividad la competitividad también pues se va a ver potenciada por ese por ese ámbito ¿no? y también una de las ventajas es que se pueden ejecutar un gran volumen de transacciones en un tiempo muy corto entonces eso nos va a ayudar también a reducir errores aumentar la capacidad la calidad y también poder ser más precisos en el trabajo ¿no? en las actividades así es Ingrid y una para para complementar la hiperautomatización se anticipa anticipa y esta parte es muy importante se anticipa a las fallas a la ocurrencia inclusive a lo que el usuario nos está solicitando y esta hiperautomatización esa forma de anticiparse es basado tanto en ese monitoreo como en esa recolección y analítica de información que se hace entonces el anticiparte te garantiza tener un servicio estable óptimo que al final pues mejora tu disponibilidad como organización y recuerden algo muy importante que lo mencionamos en el nivel de madurez de las empresas cuando salían el slide desde cero a la cuatro en ese nivel de llegar al cuatro que es el autónomo autonomía el llegar a ese nivel genera una ventaja competitiva para las organizaciones somos más rápidos somos más ágiles y dejamos de perder clientes por esas interrupciones inesperadas en el negocio Jonathan Morales ¿cómo puedo identificar casos de uso en la organización para iniciar con la hiperautomatización fuera del contexto de TI? Dentro del contexto de negocio Ingrid o yo si quieres le contesto bueno pues ahí ¿cómo podemos estar identificando estos casos de uso? tienes que tomar en cuenta primero ¿qué es lo que quieres lograr? ¿cuál va a ser tu objetivo? si estamos hablando a lo mejor de servicios de esta provisión de servicios identificar cuáles son las ventajas que tú puedes estar ofreciendo directamente hacia tus clientes y ver qué de eso a lo mejor te está quitando un poco más de tiempo como decía Angie ¿cómo puedes anticiparte? ¿qué es lo que te gustaría tener a lo mejor en un tiempo de resolución más rápido? entonces ese será por un lado por otro lado ir identificando qué de las tareas que se están realizando te quitan tiempo y lo voy a poner entre comillas porque bueno son tareas necesarias hasta que no automaticemos ciertas cosas ¿no? entonces ¿qué de aquello se puede estar mejorando en el aspecto de que son tareas repetitivas 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 y puedes también estarlo solucionando también a través de esto ¿no? pero sí sería importante identificar cuál es el objetivo identificar tus clientes ¿no? identificar esos servicios y estas tareas que pueden llegar a ser repetitivas en algún momento bien voy a combinar las últimas dos preguntas para que tienen mucho que ver están relacionadas y con esto podamos cerrar esta gran plática pensando en el contexto de alta dirección ¿no? que ya llegó esta plática de hiperautomatización y pensando en el nivel de madurez denos las recomendaciones por favor de cómo empezar a dialogar con la alta dirección ¿cuáles serían estos prerequisitos a nivel de madurez en la organización que necesitamos manejar como lenguaje dentro de esta organización para ir hacia la hiperautomatización? Mira si quieres menciono algo Ingrid y tú ya lo complementas muy buena pregunta Aristides y pues ahí voy a tomar un poco de lo que mencionó Ingrid y es muy importante tener ese mapeo y esto es una de las buenas prácticas ese mapeo de cuáles son los servicios que brinda una organización ahí me voy a salir del contexto de TI cuáles son esos servicios que brinda la organización cuál es su portafolio y mapearlos versus los servicios de tecnología cómo se están soportando esos servicios críticos de operación de negocio sobre servicios a nivel de TI con ese mapeo inicial que se tenga más la data es muy importante tener data para poder empezar a interactuar con la organización y data basada en cuántas interacciones están teniendo los usuarios con estos servicios del negocio cuánto incrementamos nuestras ventas por ejemplo a través de un e-commerce cuántos usuarios están prefiriendo ir por los canales de redes sociales y chatbots en lugar del teléfono por ejemplo para revisar o hacer sus reservaciones ante un vuelo etcétera entonces con ese tipo de analítica con esa data recopilada más cómo esos servicios están siendo operados a través de tecnología pues ya tienes tú un input bien importante para promover esa hiperautomatización en esos componentes ya con ejemplos más tangibles de cómo podrías tú llegar a mejorar esos servicios que al final terminan siendo una entrada de dinero relevante e importante para la organización no puedes desligarte de tecnología si esos servicios están basados en tecnología tienes que emplear toda la información que te generen este tipo de componentes y por eso es tan importante y lo veíamos en la presentación el tener plataformas que te permitan rastrear este tipo de componentes y saber cómo están mapeados para que puedas tú presentarle este tipo de iniciativas al negocio basado en el negocio no sé si quieres complementar Ingrid no no finalmente toda esta información que como bien comentas Angie nos va a estar ayudando porque sí es bien importante que Alta Dirección esté completamente convencido del proyecto no finalmente son ellos los que van a ser también unos líderes en cuanto a poner el ejemplo no de que estén comprometidos y eso pues se va a ver repercutido a todos los niveles de la organización gracias bien muchísimas gracias Angélica Ingrid les recordamos pasar al showroom ahí vamos a tener mucha más información de este tipo de herramientas tan robustas como lo son Ivanti y para que ahí también puedan descargar todas sus dudas todas sus inquietudes están los correos de tanto Angélica como de Ingrid los invito a que se acerquen con ellas y solo me queda recordarles que esto es DEX21 LATAM muy buen día DEX21 LATAM webinars especializados speakers de talla internacional sponsors líderes en el mercado DEX21 LATAM en noviembre traemos para ti un evento que no podrás perderte el futuro es hoy SDI21 MX espéralo Número